Bueno, ahora vamos a coser un elástico. Entonces, para coser el elástico, que puede ser para las sábanas, para una ropa interior... Entonces, la puntada que vamos a utilizar es la de azul. Esta puntada la usamos tanto para tela plana como para tela de punto. Así que cambio la puntada. Siempre que cambio puntada, la aguja tiene que estar arriba, porque ven que se mueve, y si está clavada, se puede torcer. Entonces, en D, dos y medio, tres el largo de puntada, en cinco el ancho. Vamos a colocar, en este caso, el pie que utilizamos es el pie común de costura. Vamos a poner en esta máquina la presión del pie sobre la tela en tres. En las máquinas que no tienen para regular la presión, cosemos directamente, no vamos a tener problema tampoco. Entonces, yo voy a aplicar este elástico, por ejemplo, para las sábanas. Entonces, puedo poner la tela, no hace falta que la cosa previamente. Le puedo dar una planchadita, o doblarla y aplicarlo... Arriba. Arriba. Entonces, ahí, bajo el prensatelas, entonces acomodo mi tela, y yo voy a coser el elástico... Voy a coser sobre el elástico. Entonces, doy unas puntaditas, y luego empiezo a estirar del elástico. Si es para las sábanas, estiro todo lo que yo quiera para que me haga la tensión. En las mallas, en las bombachas, ya lleva la proporción que les enseñan en lencería, ¿no? Entonces, ahí, cosemos esto. Nos sirve para un puñito. Entonces, todo donde queramos aplicar un elástico, se nos queda... Esta puntada es la ideal, es el zigzag tres puntadas, que es propio para aplicar elásticos. Entonces, ahí cosemos directamente sobre el elástico.